Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos a uno de los capítulos más importantes de esta serie del Villarreal de la Liga Española porque vamos a enfrentarnos con el Barcelona que es nuestro directo rival, nuestro rival máximo porque están segundos nosotros primeros, le sacamos un punto de ventaja y se han tirado toda la liga primero es el Barça hasta que han ido perdiendo y empatando en unos partidos últimamente con el Espanyol, con el Real Sociedad creo que fue y demás y nada y entonces nosotros estamos aprovechando eso y ganando en otros partidos y nos pusimos primero, nos pusimos primero a un punto y luego primero si nada así es que a ver qué tal se da, yo creo que va a ser un partido el rival más difícil recordad que llega a perder con el Valencia y en la primera vuelta pues no sé creo que sí que supongo que perdí con el Barça, pero nada aquí comienza uno de los partidos más importantes de la Liga y de esta serie que estamos jugando, el Villarreal con la Liga Española y a ver cómo se da, si perdemos pues no está todo bueno, está casi todo perdido porque ya no dependemos nosotros mismos, ya dependemos del Barça de que pierda su partido pero si empatamos o ganamos un empate yo lo compraría, joder si lo compro y ostia que mal, ostia lo que ha cortado tío que la toca prácticamente sin carácter tío no me lo creo lo que ha cortado tío, me tiro aquí por si pasa que la gama bueno vamos a ver a ver el comentarista que diría, que jugador, maldime, que jugador va a marcar la diferencia dice que Jordi Alba, a ver, con respeto a Jordi Alba, depende, si el juego se mueve por las bandas porque lo paramos a Jordi Alba y no sube para nada, ¿sabes? porque no quiere pero cuando estando Messi en el campo tío o Suárez, pues dime que era el que marca la diferencia va a ser Messi, evidentemente, o Suárez, ¿sabes? pero bueno que cada uno que diga lo que quiera, nada, oh, menos mal que me he hecho una fuerza venga, aquí podemos, podemos, podemos hacer algo, ¿eh? con nuestro cazorla, vale, aquí, efecto pal izquierda totalmente segundo jugador de la barrera colocado con el palo, fuerza perfecta uff, Dios quizá no tiene que haber alineado el segundo jugador con el palo sino el tercero, porque el efecto ha sido mucho efecto y claro, va para la izquierda o a la izquierda que al final se planta en el centro de la portería con las tonterías, ¿sabes? me ha crecido un poquito para afuera y luego el balón entra pero bueno, poco a poco ya más o menos hemos aprendido a tirar bastante falta ahí está, buena gol, perfecto, gol, gol que bueno, me he esperado que viniera un compañero porque no me fío, porque con el nivel de porteros que hay aquí ya imposible pues chicos y chicas, perfectísimo recordad que estamos en un punto que si ganamos este partido seguiríamos primeros evidentemente y con cuatro puntos de ventaja lo cual podemos permitirnos perder un partido y que el Barça gane el suyo y ya está, ¿sabes? porque es verdad que nos esperan bastantes derrotas supongo porque es que está el Valencia por ahí que no pude poner Valencia que al final creo que haremos uno o dos creo que fue si le toco es falta, ¿no? sí y nada, así es que veremos ahora luego recordad que os enseñé el calendario que nos espera en el capítulo anterior y el siguiente partido es con el Atlético de Madrid creo que es, ¿no? o con el español creo que era con el Atlético de Madrid la Copa del Rey ya no la Liga y uff cuidado aquí vale, perfecto así es que nada, ya empieza y luego también la UEFA Europa League así que ya se empieza a ponerse serie esta Liga con partidos interesantes porque hay que jugarlo todo estamos clasificados para los tres campeonatos la Liga, evidentemente la Copa del Rey, la Europa League y a ver, queda un poco un poco de jornada y hay que ir jugando todo pero bueno a ver si es verdad que podemos tirar con todas las competiciones para arriba, para adelante cuidado aquí a Senho vale perfecto y recordad chicos y chicas que la demo del Pro sale a finales de finales de julio finales de este mes creo que es el 20 20 de los estes fin de semana o el siguiente y en cuanto la tenga jugaré un partido y con mis impresiones o sea un capítulo de media hora más o menos como siempre y os daré mis impresiones ya que me parece gráficamente y la jugabilidad lo que es con el mando en las manos que es lo importante vale pues perfecto esto por aquí esto por aquí cuidado nada 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 cuidado cuidado ahora bruno hay que tener que estar ahí nada bruno se resbala y no hace nada ahí está perfecto cazorla como siempre es que cazorla pelotero que están todos lados vale vaya pase mira no llevo oh si chico oh toma joder que buena dios mío lo que no está el toco el cambio tío joder aquí con el R2 pulsándolo para que alargue la pierna que ya sabes que es un control este R2 de ahí bueno ahí ha sido que la perdía pero madre mía ser y yo Roberto que yo cuando juego con el Barça el 6 y Roberto como que lo quito y pongo a ese miedo pero bueno aquí cada uno juega como quiera y nada no me lo creo que esté ganando el Barça 2-0 que no me lo creo vamos así es que poco a poco joder no nos volusionamos está buena técnica que llevando así no llevo ¿no? pero bueno poco a poco vamos a intentar coger la ventaja de que oles lo máximo que podamos por si luego ya el Barça espabila que va a espabilar porque esto es la segunda parte van a subir la alineación ahora la tienen por la mitad pero es que luego lo van a subir seguro vamos pero seguro y nada así es que tío pues poco a poco vamos a intentar coger la máxima ventaja eso quiere decir no intentar meter otro robot vale buena vale dos veces al círculo no no hay mucho espacio por arriba mejor va vale vale en el cazorla wow que parado va no voy prefiero que sea córner perfecto lanzaremos en la dirección con los dos gatillos derechos recordad y la dirección donde queráis el siguiente jugador va justamente donde nosotros queramos estos esos córners son muy buenos cuando los sacas al primer palo bombeado a media altura para la que ha jugado la gente y si no te tapa ningún defensa son gol vamos vale perfecto esto no fuera de juego gol gol toma no me fuera de juego no me lo creo tío 3-0 al Barça tío no me lo creo manche increíble todavía no sé ni como perdí como pude perder con el Valencia cuando le estoy ganando a la Barcelona que está perdiendo la liga pero bueno a ver cosas del pro evidentemente cuando llega un rival que no sabe coger la medida pues ya está pues nada objetivo cumplido máxima diferencia de goles posible bueno se puede meter más pero como que ya 3-0 está bastante bien pero todo esto es para eso para esperar la gran segunda parte que va a ser el Barça que va a ser el Barça seguro o sea que va a subir la alineación y Valverde va a tener una charla con sus jugadores y va a decir que cuando está pasando aquí ¿sabes? no sé es que la segunda parte creo yo que espabillarán un poco ahora mismo no apareció ni Messi ni nadie vamos no hay hablan muy alto ahhh hostia wow no me lo creo tío como se ha adelantado el balón y no ha llegado tío por poco por poco tío vale buena va pues esto ya está acabado va ya está acabado vale pues Moreno cambió acá 3-0 y vamos a ver a cómo sale el Barça en la segunda parte porque ya he dicho yo que por lo menos la alineación la van a subir si no la suben ahora en el minuto 60 van a ir a por todas seguro mira mira así de sí ya está subiendo la alineación del Barça un nivel más de ataque si es que como si no lo conocen ya la persona y nada y aquí sí va a empezar ya la cosa a ponerse serie aquí Messi uff se va muy rápido de Mario Gaspar madre mía Raketing Messi falla Víctor Ruiz para lograr Vaca va va ganamos tiempo con Vaca vale pasa a interés para Llanar Moreno oh que buena oh 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 mamma mía chaval madre mía tío no me lo creo mira la afición de Villarreal esa bandera la tengo ya en mi cuarto hostia que fuerte chaval increíble vaya colazo de Llanar Moreno tío o sea yo estoy en una nube ahora mismo chicos y chicas estoy en una nube no me lo creo vamos o sea increíble tío 4-0 al Barça que es que bueno no sé qué me pasa con el equipo grande como el Madrid con el Barça que se llevan su saco es que se llevan su saco tío mamma mía tío estoy que no me lo creo de verdad ahora si eso vamos de ahora después de este partido aparte de celebrarlo de estar contento vamos a mirar los goleadores a ver cómo vamos porque recordad que teníamos dos goleadores entre los cinco primeros creo que o tres me pensé que era o sea Gerard Moreno tocó el cambio y creo que era Vaca que son los tres que se hinchan algo le vamos a las tres delanteras y puntas y extremos así es que cuidado aquí vale perfecto esta es mía no llego van a abrir aquí a Luateng vale ese yo Roberto la caga pase elevado con el triángulo igual lo hubiera tocado y la paso aquí a Vaca vale madre mía tío el Víctor Ruiz cortando un balón a Messi ya mareo que es para que diga ah casi se la voló oh pero esto es mía ahí está agarrados para alargar la pierna y mete la puntita nada esto aquí cancela no ya no se puede este tiene que ser mía ah tío cuidado no puedo perder a Messi que diga a Suárez cuidado aquí gana muy fácil la posición vale pues a ver hasta aquí ahhh vale 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 aquí un arrabao para alargar la pierna mira mira el primer paro pues que esos tiros son increíbles tío de verdad usted tiene que parar un parado en el portero para parar esos tiros o sea telita vale venga vamos a ver aquí no llevo 165 el Barça sigue con la alineación subida a un punto no prefieren no subir más wow mierda venga espabila Mario y a pasar atrás en Ho y este que le pego fuerte allí arriba a la derecha en el centro vale perfecto la primera vaya paso esto ahora ya mucho te lo vuelvo le pego fuerte va a salir en el segundo palo no te imaginas que entra tío ya es que me bueno uh que buena uh que buena le pego de primera no pum buah tío es que ha votado muy raro es que le deja votar y va hace un voto muy raro pero bueno estoy perdonando sin ya pero es que me da igual ya perdonar o sea es que ya el partido no lo pierde ya digo yo que el partido no lo pierde con 40 en el minuto 70 y ver a ver si no se lleva otro el Barça tiene una alineación como la tiene esa vale vale típico cambio venga cazao la que está muertísimo ya de cansancio por Fornals vale perfecto perfecto vamos vamos por aquí vale bajamos aquí a senjo bueno ahora sí que no nos vean vale vale nada empita ahí está la actividad que me lo lleva por delante sin cara y y nada y de momento una tarjeta ni nada alguien más va a tener una palabra con él es que no le queda ni medio tele el balón y no va a poder con va a cortar la carrera No, esto tampoco Vale Vale Mamma mía Te quita Ahí está, vale Buah, chaval Nada Minuto 81 ya Messi aquí ya que no se venía qué hacer, pobre Ustia, vaya pase, chaval No, 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 no Primer palo ¿Cómo se ha ido eso, tío? Mamma mía Pensaba que era gol, pero de gordo Joder Vale, pues nada Pues poco a poco Nada, esto ya está ganadísimo Ahora miraremos las clasificaciones de la algaras Chicos y chicas Y creo que nos espera El reto comadre y la copa del rey creo y luego ya viene el español de alivio vale perfecto mal con se adelanta el balón creo que ha sido un juguete de la malcom y la peli mira ese pase qué buena mamá mía si si saca rápido allí no por sacar rápido buenísimo corto aquí corto aquí chaval sé que estoy mirando el pase y ya me están cortando como quien dice el pase yo tengo un tío del barça y encima nada eso nada vale está aquí está aquí una pareja aquí devuelvo ahí y no va por nada el chico y chicas partido terminado 92 hasta el 92 y estamos en el minuto 90 no me esperaba para nada este resultado ha sido un partido muy muy fácil sinceramente no sé qué ha pasado al barça y recordar que he llegado a perder partidos en la liga estamos que no tenemos todos los puntos en los que me llegaba a perder partidos y empatar y hace poco como el valencia partido así es que nada perfecto 4-0 esto significa chicos y chicas que primero seguimos estando primero con cuatro puntos de ventaja y que podemos permitirnos perder un partido con quien sea y ganar nosotros hay 66 62 y el madrid ya con 59 ojito con el madrid que está a tres puntos del segundo puesto ya en ojito con el madrid vamos vale vamos a mirar de los goleadores antes del siguiente partido mira es con la liga con el español todavía en la copa del rey lista de jugadores no información de campeonato la liga y los máximos goleadores voy a chaval todas las ligas mías tres jugadores míos primero a los tres tocó con 28 goles vaca con 22 y general moreno con 19 increíble de todo con el que va a superar los 30 goles seguro y meter en una liga 30 goles más de 30 goles significa un gol por partido o sea que sólo firma cualquier jugador y equipo vamos así es que nada pues chicos y chicas siguiente partido con el español pues venga siguiente partido con el español y recordar que venimos de ganar con el barça 4-0 así que dos partidos contra contra cataluña contra barcelona ahí está en plan con el barcelona con el español y nada más después de haber ganado 4-0 recordad que vamos primeras en la liga con un punto de ventaja y gracias a esa victoria contra el segundo contra el barça pues seguimos estando primero evidentemente y con cuatro puntos de ventaja así es que a partir de ahora ya la liga chicos y chicas depende de nosotros mismos de que la ganemos o no y yo creo que dentro de lo que cabe como estoy jugando creo que sí que no las podemos llevar fácilmente lo cual sería muy muy satisfactorio por mi parte porque recordar que yo desde el momento aspiraba al sexto puesto para arriba y ha contado y ha contado porque en varios capítulos que más que nada por la trayectoria que tenía el día real en su momento bueno que casi siempre era el sexto equipo séptimo mejor de España en la época de esa que se clasificaba para la UEFA y demás hasta que ya los últimos años pues incluso le cuesta mantenerse fuera del descenso pero bueno los tiempos cambian el fútbol más y hasta así que a este paso pues yo creo que vamos a cumplir perfectamente el objetivo de quedar de quedar sexto y con crecer porque este paso ya quedamos primero y ganamos la liga quedamos segundo así que a veces ahora le podemos meter a España cuando lleguen a los partidos de la copa del rey y al partido del europa league y a ver si por lo menos conseguimos algo en esos campeonatos bueno pues nada a ver con el español como se nos da y recordar que como dependemos de nosotros mismos nos podemos permitir el lujo de de perder un partido y que el Barça gane o incluso de empatar a otro y demás porque ya algo la verdad lo tenemos a nuestro favor después de ese 4-0 pero aún así ya te digo no me gustaría perder ni jugármela tanto pero bueno ahora aquí porque el español está defendiendo muy bien y me cuesta aquí encontrar huecos no, 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 no sacó rápido para nada y haber cazado la tía que puede hacer hostia que hay jugadores más bajitos, ¿no? o sea pues se lo van a comer por las cuadras oh, hostia tío, mira súper bien tío de primeras pero bueno aún así el rechace le ha ido incluso mejor pero claro le ha frenado el balón entonces el portero llega, vale pues a ver, vamos a sentarnos ya en este partido buen pase, ah fuera de la juego bueno, sí, por poco pero sí ya iba a tirar el típico tiro del primer paro ajustado como sabéis que me gusta a mí que me tiro bastantes goles pero bueno, no ha podido ser, vale pues nada, a ver si tenemos suerte mira lo que acaba de decir el comentarista, 5 victorias de 5, ¿eh? uh, gol los centros a dos veces al circulo están bastante chetados, están bastante bien, son muy difíciles de despejar pero claro, normalmente el portero si está atento te la coge todo vale, a ver si sacamos aquí rápido aquí abriendo un poco el juego tío me había pasado otra cosa que si no la perdía, vamos aquí abajo centro no, no voy a llegar no, tampoco hay ningún defensa, vale, está bien no hombre, joder que puta, vale, recuperamos vale vale oh, oh, que buena Gerard Moreno tío que buena macho, que buena perfecto tío, pues nada, una fea, a ver si nos encarrilamos este partido rápido y no tenemos que liarla tanto y ya está, a ver aquí vale, vale y eso no es falta, he tocado el balón primero y luego otro bueno, quizá, a lo mejor tocar el balón también es un poquito, ¿no es? nada tío ese regate con el balón no no servido para nada, vale, buen corte buenísimo, ahora llega el segundo palo si llega alguien, no no, que va tío, me tengo que frenar oh, madre mía tío que mal, como la deja pasar no, no creo que la deja pasar es que el balón no le llega a los pies prácticamente aquí la recuperamos, bueno aquí ya es muy costa si se recupera del error que ha tenido buen centro va le pegamos en el primer anón va, es que me doble este vale, centro gol que paradón chico cancelamos eso y tiramos uff, buena parada llega flojito el balón, en verdad pero, pero bueno, bien poco a poco a ver uff, casi aquí no sacan ello vale nada nada esta es mía va bueno, pues nada poco a poco así se vuelve las cosas a su sitio y recupero la posición del balón cuidado aquí ahí está, perfecto la voy a pegar no me la juego aquí aunque la perdamos pero bueno por lo menos conseguimos alejar al balón uff, menos más que la toca un poquito vale venga, Senho ahí al centro a Cazorla ahí está aquí abajo hay Cambi corre un poco más con el Cambi hostia que pensaba que era gol tío que pensaba que había entrado macho o sea, me han dejado tirar un poquito afrazado pero si me han dejado pero bueno ha costado un poquito ha costado un poquito vale 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 ya él se pasa a traer a un muestro muy forzado ya oh, que bueno oh, que bueno toco que bueno toco aquí vamos a acelerarlo que bueno tío va de asalto más bueno pues nada de verdad es que estoy enamorado de la delantera de la tripla de la trupla eso como se diga de Gerard Moreno Vaca y toco el Cambi la verdad es que Vaca es el que anda no sé cuando le están metiendo pero también aparece ahí cuando hace falta tío la verdad es que no ataco mucho por aquella banda pero Gerard Moreno y el Cambi tío sobre todo el Cambi el Cambi va a pichiche en la Liga que lo que yo sepa es el pichiche vamos y luego está Gerard Moreno pero es que de verdad tío y luego Cazorla por debajo Trigaro es que tiene muy buen equipo tío muy buen equipo el Villarreal está ahí en plan olvidado en el tru pero joder se puedan hacer cosas con este equipo si luego le vas cobriendo tranquilo pero claro luego ya llega un Manchester City o un Valencia o un demás y entonces nos violan pero bueno no tenemos por qué jugar contra ese equipo si no estamos en la Champions clasificados estamos en la UEFA y un poco más a ver ahhh que bueno aquí ese recorte y ya hemos empezado uff ese tiro era con el errado habéis visto el cuerpo ahí como ha hecho con el interior bien colocado a saber dónde iba el tiro de ese tío a saber dónde iba a saber dónde iba a dónde iba oh que bueno ah ah casi llegó ah lo cancelado y ha dejado un poquito de correr y ya no llega el balón intenta colar ese balón vaya el lío se está haciendo ahí esta vez es el mío no tío venga ya coño joder con los rebotes colegas y toco aquí abajo va ahí está bueno no tío muy forzado y quiero cancelar ese pase porque estaba muy muy forzado el tío jugador estaba de espalda ya cayendo casi la recupero y ha dado uno de los titulares de la anterior jornada liguera un resultado extraordinario pero titular contra el personal por nada chicos y chicas espero que valoráis este trabajo de traer todo a la liga con un equipo que es muy buen trabajo o sea tenemos un trabajo enorme voy a grabar cada episodio y demás y nada y ya poco a poco nos vamos acercando al final supongo que dará para unos 30 capítulos toda la serie porque todavía nos quedan unos cuantos partidos ya sabéis que juego dos partidos por cada capítulo de youtube de la serie y nada y ya mismo pues ya se empiezan a jugar la copa del país se empiezan a jugar la UEFA League Europa League y nada y ahí ya pues vamos a saber si vamos a jugar más partidos de lo que tendremos que jugar porque si caemos eliminados la cosa era más rápido evidentemente y ya la serie durará menos pero bueno ya cuando la acabe valoraremos toda toda la temporada como ha sido y ya está bueno vamos a centrarnos porque si no al final es con la tontería yo voy a cambiar lo típico Cazorla por Fornans Cazorla está casi muerto ya de resistencia y Fornans está a tope consigo ir un revulsivo en el centro del campo para para repartir el juego sobre todo en esa área del campo que suelo jugar mucho yo por ahí por el centro así un poco pegado para la banda no se hueco a su gran tío ahora son ellos los que llevan el iniciativo vale está triguero vale vale un vaca tío va a saber dónde va el tío ese tío esta forma llena de energía nada tío me mete cuerpo perfecto me ha enamorado de Mario Gapparti muy bien aprovechada esa banda derecha ahí está muy bien le va a llegar él antes pero bueno nuevamente ahí está ah tío eso yo que he cambiado el curso no tener que haber cubierto el balón con ese jugador con Mario bueno he bajado la alineación una lo que es la táctica un punto para ser más defensivo porque ellos están uno subido así que hay que tener cuidado porque vamos 2-1 y con la tontería como que podemos perder este partido bueno empatar tanto como tarde no creo pero joder que podemos perder punto aquí así que no me interesaría eso nada ahora otra vez para la banda aquel está solo tío eh vamos venga venga ahí está muy buena tirada ahí está muy buen pase lo corto aquí ah tío fornals nada tío ha sido un tiro bastante raro pero bueno no sé por qué ha amagado el tiro porque ha sido le da el cuadro le huele a dar el raro eso que no sé es una especie de regate esto es un amago con la pierna luego como se fuera un cuadro de aquí pero no he pulsado el cuadro de aquí vale hay que tener muy su cuidado a la hora de defender no deja hueco aquí por la mano este tiene este defensa este tiene este vale parece que alguien le tiene ciertas comienzas la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival a ti hubiera salido ese pase para el minuto 80 y seguimos igual de agobiados lanzamos eso lo mejor no lo pasamos aquí vale venga fornal que puedes correr ahí está venga el tiro tiro huachiu fue parado no te va a decir me dejan un pasillo pues nada tendré que tirar a ver que a ver que sale un corne que de aquí puede salir el 3-0 y de hecho va a salir no creo que he parado un tiempo a bocajarro que he parado a bocajarro no me lo creo tío pero bueno aquí ya ganando tiempo como quien dice guau aquí si estamos bien posicionado nada tío ahí está mario o sea era creo que la trigo no a ver si podemos recuperarlo aquí porque si no pueden tener un ataque más vale perfecto ahí está el cambio solo que pase más mal tío elevado tienes que haber sido elevado tiene que ver la recta perfecta pero de nada no lo he hecho elevado un minuto de añadido cuidado no creo que sea córner bueno pues nada menos más cinco pues nada chicos y chicas un partido más un partido ganado una costa de un poco también con el gol de burja iglesia pero nada nada de no ser un partido muy difícil y nada así es que ya no se fuerte ni que miremos el resultado el Barça ayuda a lo mío y ya está pero bueno si el Barça pierde que no ha perdido como estoy viendo pues nos distanciamos más pero ahí estamos con cuatro puntos de diferencia pues nada chicos y chicas nos vemos en el siguiente episodio con dos partidos más como siempre y empezaremos con la Copa del Rey por fin ya empieza aquí los demás campeonatos aparte de la liga pues nada un saludo y hasta el siguiente episodio